Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Lethal Crisis donde hoy haremos un experimento de lo más impresionante y solo necesitaremos colorante alimentario o alimenticio, leche y un plato. Como habéis visto en el título es algo así como una explosión de colores sobre la leche, así que bueno, vamos allá. Bueno, lo primero que vamos a hacer será coger un recipiente de cualquier tipo, así grande, plano como este por ejemplo y lo primero que vamos a hacer va a ser echarle leche, así que vamos allá. Y una vez ya tenemos el recipiente con leche, pues vamos a echarle colorante. Y bueno, ya con los colores, aunque sean medio mezclados, aquí está la zona roja, la zona amarilla y la zona azul, vamos a proceder a echar un poco de detergente en el medio, así que vamos allá. Fijaos lo que ha ocurrido ya de primeras y es que la explicación es muy sencilla. La leche o bueno, cualquier líquido tiene una tensión superficial, pero los colorantes que prácticamente son agua flotan encima de la leche y bueno, están por encima de esa membrana, por encima de esa membrana de la tensión superficial. Y al echar el detergente conseguimos que todos los colores se vayan, como que huyan rápido hacia los bordes. Veis que es los bordes en donde se está concentrando todo el color. Y esto es porque ahí hay más presión y huyen hacia ahí. Ya veis aquí estas bonitas formas de color que hacen. Y bueno amigos, vuelvo a grabar ahora otra toma porque se me va, bueno, no he recogido el experimento y he esperado una hora, dos horas y fijaos la increíble mezcla de colores que se ha creado como con líneas, con puntos, con zonas de color puro como por aquí el azul. La verdad que en persona encima es que es increíble. Y voy a probar a echar detergente que probablemente pasará lo mismo. Y fijaos, fijaos si en la cámara ya parece increíble, o sea, es que no os lo podéis ni imaginar en persona la explosión de colores, como veis en el título, la explosión de colores que es esto. Otra cosa bastante increíble que podemos observar y se debe a estas tensiones superficiales es que podemos mover el recipiente con la leche, pero la capa de color se mantendrá en el lugar, fijaos. Y bueno, ya veis que es bastante impresionante, o bueno, sobre todo es bonito. A mí este experimento científico es el experimento, es lo relacionado, bueno, el experimento de ciencia que más se asemeja a mi parecer con el arte, porque bueno, toda esa mezcla de colores que se crea en la superficie de la leche es bastante impresionante y queda bastante guay. Y aparte, a vosotros os puede quedar bastante mejor que a mí, ya que en todo mi pueblo he estado probando con muchísimos colorantes y ninguno funcionaba bien. Lo único que he conseguido ha sido estos, mezclándoles con agua, he conseguido hacer algo que más o menos queda. Pero bueno, lo que digo, he estado buscando y no he encontrado vosotros, seguro que encontráis y vivís en ciudad, sobre todo, y queda súper guay, pero muy, muy guay. Así que nada, espero que os haya gustado y que lo hagáis en vuestras casas y que os guste todavía más. Y nada, os dejo con Lethal Mystery para los mejores vídeos de terror, misterio y con Grifestation para mis gameplays, para mi canal de gameplays y después mis redes sociales. Y hasta la próxima, amigos. ¡Gracias!